Hola, ha sido un placer volver a encontrarnos en esta sección Punto Deportivo. Hoy comparto nuevamente con Eduardo Granier y seguramente ya todos los seguidores de Bua Debate saben de que vamos a estar hablando de fútbol y te propongo hacer un pequeño cambio en el día. Bueno, ya lo hemos hecho. Vamos a estar hablando sobre el deporte de las multitudes, a propósito de todo esto, del debut de Cuba ante Guatemala y luego pasamos a habituales pasos de deporte. ¿Te parece? Sí, como no, me parece perfecto. Además, tratándose de un partido histórico para la selección cubana, más allá por supuesto de la derrota ante Guatemala en el estadio de Rodríguez Pérez. Bueno, vamos a tratar de hacer esto muy rapidito. Este es el primer partido de Cuba, su debut en las eliminatorias mundialistas de CONCACAF con vistas a este universal del año 2022. Cuba cede un gol por cero, marcado cerrado, orenier, o sea, no fue una valiada, ni mucho menos, como bien decías, es un, digamos, un resultado histórico, una experiencia histórica por todo lo que implicó la reunificación de muchísimos jugadores que juegan, digamos, y militan en vigas extranjeras. Un gol por cero, no obstante, Cuba demostró poco dominio del balón durante todo el partido. Vamos a estar haciendo cinco características, te propongo dar cinco flashes sobre este partido. Bueno, pues voy a dar entonces yo tres y te dejo otro arroz a ti. Tres características que matizaron este partido. La primera, yo diría, errores individuales. Creo que ha sido una máxima del equipo cubano, prácticamente un mantra, durante los partidos que ha jugado en los últimos años, caer por errores individuales. Sabemos perfectamente que el juego colectivo del conjunto tampoco fue el mejor. Hay que decir que hay jugadores que no se conocían entre sí, que tuvieron pocos días para entrenar juntos, y que esto puede haber motivado una carencia del juego colectivo. Pero los errores individuales vuelven a apostarle puntos a la selección cubana en partidos trascendentales. Se vio, por ejemplo, el error en la marca, en el gol de Guatemala, y otro error grosero fue la entrada de cara al espino, que si bien puede que no haya sido meritorio de alguna tarjeta roja, es una entrada innecesaria en una parte del campo que no hacía falta hacerla, y fue una entrada violenta. Ahí tenemos dos errores individuales que matizaron el partido. Y cuesta, por supuesto. En el momento en que mejor estaba jugando Cuba, cae el gol de Guatemala por un error de la defensa, y cuando Cuba quizás podía ir a buscar el empate, viene esta tarjeta roja que ya deja el equipo con 10, y entonces sí, mata de cuasas las aspiraciones del conjunto. Un segundo punto, lo había hablado anteriormente, y me parece también necesario, el juego colectivo del equipo, que quizás ha dejado mucho que desear, porque vimos una selección bastante desconectada. Ahí lo más lógico sería achacarle la culpa al entrenador, que es lo que haría la mayoría de la gente. Yo realmente no lo haría, porque creo que el equipo Cuba ha tenido muy poco tiempo para entrar junto. La selección de Guatemala, más allá de que en cuanto a nivel, a mí me parece muy similar a la nuestra, no es una gran selección, de mucho menos del área de CONCACAF, pero la selección de Guatemala, sí, lleva mucho tiempo jugando juntas, tiene jugadores con oficio, saben qué hacer con la pelota, se conocen muy bien, porque además han tenido muchos partidos. Cuba no sabe lo que es jugar en una fecha FIFA, no sabe lo que es jugar en un amistoso. Cuba ha llegado directamente a las eliminatorias mundialistas a ver qué salía en el partido, no como otros entrenadores que sí han tenido la oportunidad de probar a sus equipos en partidos amistosos, insertarse en fecha FIFA, ver qué pueden dar sus jugadores. Por ejemplo, Oner Hernández llegó el minuto 44 al partido, se dice fácil, y en la segunda parte salió a la lancha, apenas sin conocer a sus compañeros. Y esto da la medida de que el fútbol no es un deporte donde se puede improvisar. Cuba lo hizo porque no tenía nada de otro, y entonces esto también a veces puede salir mal. Y un tercer aspecto, para dejártelo, nosotros de todo Angélica, vaya, no voy a decir todo negativo, quiero decir también algo positivo, y es el carácter de la selección, la intensidad que posiciona en el juego. Y no me refiero solamente a la actitud de muchos jugadores de empujar, y de querer sacar las cosas adelante, sino también desde el aspecto psicológico. Hemos visto en otros torneos, por ejemplo en la Copa de Oro, que al equipo Cuba le encajaban un gol, y al momento todos sabíamos que después del primero vendía el segundo y el tercero, porque la selección psicológicamente se destruía. Caía realmente en un bache cuando lo marcaba un gol, y esto era una cosa reiterada, no solamente ante equipos muy superiores, porque lo vimos por ejemplo en la Copa de Oro contra Martínica, que Cuba estaba jugando mejor que Martínica. Martínica marcó un gol, y después vinieron otros dos más, y ganó Martínica 3 por 0. En Guatemala no se vio eso, en Guatemala se vio que Cuba encajó un gol, y vino realmente con 10 hombres, y le perdió de tu por tu a Guatemala, incluso tuvo oportunidades, no muy claras, pero sí tuvo oportunidades de empatar el partido, por eso creo que hay que destacar positivamente el carácter y la fortaleza psicológica de la selección jugada. Bueno, Greliel, antes de dar paso a, digamos, a mis nuevas situaciones, creo que ya has tocado varios puntos en común, sobre todo eso, yo quería destacar que no ha habido tiempo para el acople, para ese juego colectivo, para la dinámica de grupo, como muchos jugadores se incorporaron prácticamente en el mismo partido, veremos qué pasa ahora a André Curaçao. Y quería destacar eso, el ejemplo de Doner Hernández, cómo salió a la cancha en el segundo tiempo, sensacionalmente, salió con muchísima garra, tras enfrentar esa situación que había tenido, no se había podido incorporar a tiempo, debido al cierre del aeropuerto de la Aurora, por cenizas en la atmósfera, por el volcán que había ocurrido, y vimos esa garra, y esto nos demuestra que a pesar de que estos jugadores, digamos, llevan muchísimos años en el exterior, ellos siguen con su bandera cubana, siguen con sus dos sin clases. No, es que eso es un gesto muy cubano, llegar al estadio, un gesto 44, eso es muy cubano. Igual como lo hizo, o sea, esto demuestra nuestra, yo siempre sé nuestra fuerza a la hora del momento decisivo. Te propongo entonces, recordar y ver algunas de las declaraciones que dio Doner Hernández, tras este partido, gracias a una entrevista inclusiva, una entrevista exclusiva, que diga al sistema informativo de la televisión cubana. Hola, gracias a todos los cubanos, y gracias a la selección por la oportunidad de jugar con mi pueblo, y por mí ya, estaba un buen juego, claro, el equipo es muy nuevo, pero yo pienso que tenemos todos un buen futuro. Bueno, muchísimas gracias, vemos como en él, ya domina un poco, domina poco el español, o sea, esto nos estás diciendo que lleva muchísimos años allá, pero no ha perdido lo del corazón y lo del entrega de todos los cubanos. Ahora, ¿qué pasará con Curaçao? Bueno, Curaçao, hemos comentado que es un partido muchísimo más difícil que el de Guatemala. Digamos, los pronósticos apuntaban que Guatemala se podía ganar más fácil, no ha pasado así, de todos modos fue con un marcador cerrado, hubo un gol por cero. Ahora, Curaçao, Curaçao, que fue el equipo que viniló a Cuba en la anterior eliminatoria mundialista, además, Curaçao ya ganó cinco golos por cero, en este caso, a las Nadadinas. San Vicente y las Nadadinas y tiene un director que sabe lo que es y por su fuero colocarse, digamos, en un terreno de fútbol que ha dirigido en valiosos clubes, en este caso, con el Chelsea, veremos, o sea, que tiene la maquinaria lista, pero no obstante, Cuba pudiera ganar la Curaçao. Tampoco es imposible, ya hay muchísimos más tiempos de acople, de organización de la selección, de esos jugadores que llegaron contra el tiempo, Marquín Rey, Otero Hernández, de que esa dinámica de grupo y Paule Vier pueda aglutinar y el debut entonces, el debut no, entonces, el entrenamiento el 28 de marzo ante Curaçao sea diferente. Sí, bueno, yo pienso que Curaçao tampoco es México ni es Estados Unidos, por ejemplo, por si está en dos gigantes del área, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con un tío que va a ser un rival un poco más difícil que Guatemala, hay que ver, Curaçao viene con un proyecto sólido, pero es un proyecto que Cuba puede imitar, puede verlo como un espejo, un ejemplo a seguir y vamos a ver qué sucede el domingo, ya decías, con un poco más de tiempo para la selección, para copiarse, para entenderse, para crear más esa conexión y que sus principales jugadores entonces, porque por ejemplo, que llegan más a la puerta, muy poco de él. Hablamos ahorita de O'Neill, O'Neill llegó el domingo 44, llegaron a un helicóptero en un avión privado y físicamente O'Neill estaba muy mal porque cuando usted llega de un viaje como ese, muy cansado de llegar al estadio apenas sin calentar, O'Neill evidentemente, yo le aplaudo su actitud, pero sabemos que O'Neill físicamente estaba muy disminuido, ahora O'Neill el partido del domingo sí iba a estar mucho mejor, así que hay que ver con O'Neill, con la fútula de O'Neill y lo que puede hacer Cuba defensivamente, si se le puede, yo no le voy a pedir resultados a esta selección porque estamos comenzando el proceso, estamos comenzando un proyecto. Lo que sí me gustaría es que se le plantara acá la cura Sá, como se hizo antes de Guatemala y se fuera competitivo en ese partido. Bueno, el domingo también tendremos muchísimo deporte y no solamente fútbol, vamos a tener el inicio de la gran final de la pelota cubana, una final inédita entre Matanzas y Granma. A propósito, ya hago un adelanto en el podcast del lunes, vamos a estar hablando de fútbol y de béisbol, por supuesto. Y sobre ya el deporte de las bolas de la austral, vamos a entrar en materia a las 2 p.m. en este primer partido, decía en el estadio, José Antonio Huelga de Santi Espíritu, gente de Granma y Matanzas, los dos equipos más estables de esta temporada sin duda han sido los equipos que han llegado hasta la final, Matanzas con el cartel de defender este título de ser campeón nacional Granma, que ya sabe lo que es ser campeón nacional y las últimas veces que ha llegado a esta instancia siempre ha subido a lo más alto del podio en los años 2017-2018. Tenemos una directa por ahí, pero primero quiero escucharte un video sobre este enfrentamiento. Sí, a ver, un choque muy, muy parejo, yo lo veo muy parejo. Evidentemente, el favorito de todos es Matanzas, pues sabemos que los favoritos aquí son solamente esos favoritos pre-competencia y estamos hablando de un gran equipo, el equipo de Granma, que además es un equipo, como comentabas, que no sabe prácticamente en los últimos años lo que es perder en etapas de post-temporada en una gran final. Sí sabe Matanzas lo que es perder en una final, de hecho lo hizo con Víctor Mesa en algunas ocasiones, pero yo sí me tengo que ir por un equipo y me voy por Matanzas, porque creo que la profundidad que tiene, sobre todo en el banco, le ayuda en determinados momentos. Y veo un picheo bastante parejo entre ambos equipos, buenos abridores, le veo acertable, me gusta mucho la paridad que hay porque creo que puede propiciar una serie muy entretenida, muy pareja, valga preguntar en la palabra, que la palabra pareja ya de Cursi dice que vamos a ver un espectáculo y entonces ver qué sucede. Pero yo, si tengo ganas favoritas me quedo nuevamente con Matanzas, lo di antes de comenzar el playoff como favorito de ser campeón y ahora que estamos en la final no me voy a ir en contra, pero ojo con Granma, veo mucha gente desmitiendo el equipo de Granma, hay que ver, Granma tiene ahora, se le incorpora a Avilés que le fortalece muchísimo la línea central de su dando ofensivo y esto, mucho cuidado, le va a generar muchos problemas al picheo Matanzas y en sentido general Granma tiene buen picheo, buena defensa, una buena ofensiva, tiene un buen director, por tanto, no veo por qué el equipo de Granma no podía ser campeón este año. Así mismo, son dos directores con muchísima experiencia, tú lo decías, y hay paridad en todos los órdenes del juego, incluso Granma que en anteriores campañas quizás fallaba en la defensa, se ha visto como Granma ha recuperado en este orden. Yo creo que el principal reto que viene líder es cómo se van a enfrentar a estos equipos después de este par, por la pandemia, la COVID-19, esperemos que hayan jugado entre ellos, hayan establecido, sí, tengo noticias que Granma por lo menos ha hecho juegos de control, Matanzas también están entrenando. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, por supuesto, las normas del entrenamiento deportivo dicen que no es lo mismo la competencia que el entrenamiento. Veremos cómo entonces podrán atemperarse a medida que pasen los juegos. Yo sé que tú eres la moderadora, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que este tiempo de espera ha deslucido la final de la serie nacional? Bueno, no creo que haya... Te sorprendí con la pregunta. No, realmente soy moderadora pero también comento. Sí, obviamente. Y entonces, pero a ver, no es que haya deslucido, es que como que para los ánimos, haz un acto, ¿me entiendes? Hay que ver ahora cómo es la respuesta de ambos equipos. Hay que esperar. Yo creo... No, a ver, para mí sí ha deslucido la final. A ver, quita un poco de expectativa. Quita expectativa, quita atención. Pero no sé si quizás deslucido sea quizás el término más... Bueno, quizás no sé si sea el término más feliz. Más preciso. Pero de que... Baja la tensión, mamá. Enfría los ánimos y eso en una post-temporada no es bueno. Como mismo te digo que a veces estaba viendo la conferencia de Durán y decía que Santi Espíritu es una de las provincias con más casos por habitante y entonces la burbuja se hace en una de las provincias, creo que es una de las 5 o 6 provincias con más casos por habitante y eso es un poco contraproducente. No, y se vio durante toda la temporada que los equipos que tuvieron casos de COVID fueron los que se quedaron en el camino en esta última parte. Exacto, además, esto va a influir mucho. Hay que ver cómo llegan estos dos equipos. Cómo llegan Matanzas, cómo llegan Aramas, en qué momento físico están ambos equipos y ahí entonces va el actual. Bueno, te propongo a mi finalista ahorita, pero ahora vamos a tener digamos una directa y es que Lloberto si ya nos ha preparado entrevistas, unos debates muy rápidos ahora mismo en el viaje de nuestros colegas que van a cubrir la final de Santiago Espíritu y adelante Llober y todos los periodistas que están para él. Muy buenos días, como les habíamos anunciado ya estamos en directa polémica, debate sobre las 60 series nacionales de béisbol Camino a Santiago Espíritu donde estaremos cubriendo la final de esta temporada entre Granma y Matanza. Me acompañan hoy tres colegas que estarán en esta final. Norla Rosendo de Juventud Reverde, José Luis López de la agencia Cubana Noticias y Yonan Díaz de la agencia Prensa Latina. Vamos a comenzar con Norla, con la polémica. Norla, Matanza o Granma para la final. No, el equipo favorito es Matanza, el equipo más completo de los dos, una batería que es la más temible de los dos equipos, incluso Granma tiene muy buena batería pero la de Matanza es muy compacta con la tanda central donde está el Grillo Rebarrena donde está Yadid Drey, además que es un equipo que ha tenido buena defensa independientemente de lo que le pasó en la semifinal, ganó cómodamente los cuartos de final, ganó cómodamente también, o sea, después de la remontada ganó bien la semifinal y es el equipo favorito para retenerlo. ¿Para ti cuántos partidos? Eso yo no lo puedo predecir porque hay que ver el estado de forma que tiene Granma. Granma tuvo más de 15 días aislados por casos de COVID-19 y ahora hay que ver eso de cuánto puede extenderse el playoff se puede ver con más precisión después de ver el primer partido de la final frente a Matanza y uno puede aclarar realmente el estado de forma que tienen los Granmas. José Luis, para el primer partido un duelo entre Lázaro Blanco y Joan Lillera, ¿a quién ver con más posibilidad? Fuego con más posibilidades para ganar la serie al equipo de los cocodrilos pero de ahí donde queríamos llegar está en dependencia de lo que sucede en el domingo. Si Lázaro Blanco es en mi modesta opinión el mejor lanzador de Cuba si Lázaro viene con la slider esa que tira para la zona de afuera y los bateadores surdos y los bateadores surdos de Matanza tienen dificultades con ella puede pasar cualquier cosa. Tienen muy buena ventilación los cocodrilos son los favoritos pero ¿te atreves a dar algún pronóstico 4-2 4-3? Me doy un pronóstico 4-2 a favor de Matanza incluso ganando Lázaro Blanco en primer partido. Y tenemos a Joan a ver a ti la pregunta sería las cábalas hablan de que Matanza no le ha podido nunca ganar a Granma en playoff dos semifinales y las dos le ha ganado a Granma. ¿crees que ahora este equipo de Matanza pueda romper esa cábala? ¿crees que incluso lo ves en mejores condiciones que en los equipos anteriores donde había más fuerza donde estaban los jugadores y sin embargo no pudieron derrotar a Granma que casi es el mismo equipo? A ver la historia en el deporte primero está para recordarla y siempre es importante a la hora de hacer un pronóstico uno tiene en cuenta determinadas condiciones y sobre todo también piensa en la historia pero cuando se habla de béisbol creo que el estado de forma en la actualidad es lo que dicta sentencia y para ello tenemos que remitirnos a la hora de pronosticar adivinar contextualizar analizar esta gran final del pecho cubano que comenzará el próximo domingo Granma no solamente en dos ocasiones ha podido dominar en etapas de poste por a Matanzas sino que en ambas ocasiones logró el campeonato contra Ciego de Ávila contra las Tunas siempre a través de la sapiencia de Carlos Martí que es un entrenador que ha sido ganador a lo largo de su historia pero ahora tenemos un equipo de Matanzas muy diferente un equipo de Matanzas que en los últimos 10 años había lucido muy bien que con Víctor Mesa irbanó varios podios pero nunca llegó la corona una situación que cambió de un giro de 180 grados en la serie número 59 cuando los cocodrilos vencieron a los toros de Camagüey es decir que es un Matanzas que sabe ganar algo que no sabía y algo que no ocurría bajo el nombre de esta provincia porque ya con Enequeneros había triunfado en el epílogo del siglo XX y cuando usted analiza la nómina matancera lo que le sabe a la pelota Armando Ferrer el oficio de la mayoría de los exponentes de este equipo y también ve lo que posee Granma la situación que tuvo con la COVID-19 casi dos semanas y tanto sin poder entrenar empezaron a prepararse nuevamente hace muy poco hay que esperar a ver cómo se encuentra Granma pero incluso con los dos equipos con estado de forma óptimo yo creo que Matanzas incluso sería el favorito y con esta situación imaginen creo que Matanzas lo tiene todo tiene todos los atributos para poder levantar y refrendar la corona que ya alcanzó el año pasado bueno como ustedes ven de los cuatro colegas tres ya han dicho su pronóstico ustedes dirán bueno qué piensa Joel bueno yo creo que sí que Matanzas es el favorito pero le doy mucha fe a ese equipo granmense con una alineación ofensiva con al menos un staff de lanzadores que ha demostrado efectividad en la post temporada pero lo que decía Jonah y lo que hemos conversado mucho quizás ningún equipo que ha parado por COVID en esta ser nacional luego ha podido triunfar hay que ver si Granma también rompe esa cábala por ahora nos estamos despidiendo vamos a volver con más polémica por estos días que vamos a estar cubriendo la final y usted bueno deje sus comentarios recuerde polémica con respeto a eso los invitamos bueno muchísimas expectativas muchísimos ánimos han ido para allá a pesar de toda la situación ha conllevado muchísimos PCR por medio muchísimas medidas disciplinarias que está tomando la Comisión Nacional los periodistas todo el mundo para que pueda efectuarse esta gran final de la protocupona yo me voy a aventurar yo le voy a Matanzas también y no es por digamos una cuestión de Occidente o demás sino porque creo que Matanzas a ver los dos equipos pueden ganar pero considero que Matanzas puede llevarse de nuevo el título este año está demasiado inspirado y tiene todo ahora lo que pasa en el terreno le vas a Matanzas o crees que Matanzas va a ser el campeón cuidado que eso puede traer mala interpretación yo realmente no le voy a Matanzas doy como favorito a Matanzas porque creo que puede ser exactamente porque si no la gente de Grama en los comentarios nos van a decir muchas cosas de esto vamos a estar hablando en Punto Deportivo el lunes todo lo vive en terreno ya tendremos ese primer resultado y veremos cómo se comporta me imagino que el lunes no vamos a cambiar estos pronósticos no, a ver por supuesto el lunes veremos una pincelada un avance de lo que puede ser la final cómo se han acoplado cómo se han acoplado podemos ver físicamente cómo están los jugadores y por supuesto a mí no me queda otra que invitar a los que ahora mismo están conectados con nosotros a que estén el lunes en el podcast y después en el punto deportivo porque creo que el baseball y el fútbol ahora mismo están dando mucho mucho motivo para comentar hoy estará también colaborando Joel desde la sede tendremos Ismael Francisco como enviado para allá que por supuesto nos va a hacer interesantes fotos sobre este enfrentamiento inédito de la pelota cubana entre Matanzas y Granma hasta el lunes nos vemos aquí en otra sección de Punto Deportivo